qué tal cómo están todos bienvenidos a otro vídeo día miércoles ya estamos a miércoles estamos en agosto y la verdad que vamos a tratar temas fundamentales que son primero lo que está sucediendo en argentina toda la gente está todavía encerrada me pregunto hasta cuándo van a estar si esto se ha transformado en una forma de gobierno o es simplemente que están muy preocupados por la realidad de muchas personas lo cierto es que entre las prioridades que vamos a tratar es lo que ha dicho uno de los tantos sindicalistas todos conocemos a los sindicalistas argentinos son extremadamente éticos pero fundamentalmente tratando hablando de la educación vamos a hablar de uno de los más de los mejores sindicalistas podríamos decir que es varadel quien ha dicho que las clases de los jóvenes de los niños no va a empezar hasta tanto no exista una solución definitiva para este inconveniente que está viviendo el mundo el mundo ya lo ha superado prácticamente y parece que argentina todavía está esperando que esto suceda o de que en realidad llegue a una solución mágica algo que no creo que sea posible realmente dejarle la educación a este personaje es algo que demuestra también cuáles son las prioridades de un gobierno que está bastante cuestionado en cuanto a lo que hablaba en el anterior vídeo respecto de la deuda argentina la reestructuración de la deuda argentina bueno creo que esto no es una solución solución hubiera sido pagar la deuda esto no es una solución es simplemente has ido a que te den una solución momentánea es lo que sucede con muchos argentinos cuando utilizan la tarjeta de crédito es decir a pedir una reestructuración es decir que vas a pagar pero más adelante y el inconveniente se patea para más adelante así que esperemos que el exitismo como decía anteriormente no sea tan grande y empecemos a hacer puntuales en algunas cosas es decir que tratemos de encarar los problemas graves que tiene argentina como es básicamente la economía interna porque la solución que se ha dado con esta reestructuración de deuda es una solución para los acreedores no es una solución para los argentinos en definitiva decimos que quienes van a pagar quienes van a pagar la deuda van a ser los 44 millones de argentinos que supuestamente hay muchos yo creo que debe ser una gran minoría que está festejando el resto está pensando bueno de dónde van a sacar el dinero cuál va a ser el próximo paso va a haber más endeudamiento para poder sostener un estado que es bastante grande un déficit fiscal que es bastante importante entonces nos estamos preguntando cuál va a ser la solución porque en realidad esto es un parche nada más a una situación bastante catastrófica también debemos hablar de la violencia en argentina una una materia pendiente de casi todos los gobiernos y que se da a partir de la falta de trabajo la excesiva la excesiva inflación que hay en el país la pérdida de poder adquisitivo de las personas y la corrupción imperante dentro de los sectores políticos yo creo que también los políticos son lo que las sociedades en cierta medida representan lamentablemente argentina tiene un triste un triste historial de casos de corrupción que nunca han sido resueltos y que actualmente se están discutiendo también ciertas cuestiones que parecen que quieren guardar o quieren dejar atrás ciertos actos de corrupción del anterior gobierno de la ex presidenta cristina fernández y actual vice presidenta de la nación la reestructuración esta vez la reestructuración de la corte suprema de justicia de la nación argentina es conocida en el mundo por tener una inflación también en materia legislativa tienen millones de leyes se han legislado en todos los aspectos pero el grave inconveniente que tiene argentina es que las estas leyes no se cumplen el poder judicial es extremadamente corrupto y ese es un grave problema para la sociedad entre tantos otros por eso decimos que esta reestructuración de la deuda no es más que bater la pelota para adelante y decirle a los argentinos que se han ahorrado 30 mil millones es cierto se han ahorrado 30 mil millones pero debemos decir que hay que pensar cómo se va a pagar esta deuda si cómo se va a impulsar nuevamente a esas 50 mil pymes que aparentemente se han perdido en este último año como consecuencia de la mala gestión que ha tenido el gobierno del presidente alberto fernández esto es evidente hay países que han gestionado la crisis de otra forma hay países que no están esperando es decir los países del primer mundo no están esperando que varadel les dé las indicaciones para tomar medidas en materia educativa es un chiste realmente tener un personaje de estos dando indicaciones o diciendo dando opiniones que creo que en definitiva es lo que muchos políticos quieren escuchar por otra parte tenemos al contador de chistes cordobés luis juez quien tenía que votar pero como se encontraba en ese momento contando cuentos en un programa de televisión no lo pudo hacer todos sabemos que esta cuestión de los legisladores de los diputados es prácticamente un es como jugar a la preis prácticamente porque en realidad la mayoría de los que están en el congreso carecen de legitimidad más allá de que supuestamente fueron elegidos por el pueblo todos sabemos que la mayoría de los diputados y senadores nacionales han sido elegidos no sé si tanto en el caso de los senadores pero si en el caso de los diputados que en su mayoría han sido elegidos por los gobernadores en cuanto a los senadores provinciales a nivel en el congreso de la nación por lo tanto vemos que estas cosas suceden habitualmente en un país esto no sucedería por ejemplo en alemania no sucedería en países como finlandia como noruega en países que están pensando realmente en el futuro mientras tanto en argentina seguimos escuchando los consejos de un sindicalista respecto de qué tienen que hacer los educadores no hemos escuchado al ministro de educación de argentina hablar sobre este tema algo totalmente lamentable ya deberían estar solucionándolo pero si hemos visto al ministro al ministro de salud hablando con los capos del fútbol una muestra más de cuáles son las prioridades en un país que está prácticamente en decadencia económica tenemos una corrupción muy alta y una inflación muy alta pero si se festeja una reestructuración de deuda que en realidad no beneficia al 90% de los argentinos simplemente está beneficiando a aquellos que a los cuales se les tiene que pagar la deuda por lo tanto seamos somos un tanto críticos le dejamos un pequeño porcentaje para decir bueno hicieron algo pero se esperan muchas más cosas de este gobierno y esperemos que se pongan a trabajar como deberían haberlo hecho el primer día ya hace como 8 o 9 meses que están en el poder y es el primer logro mucho tiempo para casi nada así que bueno argentinos esperemos que esto sirva o nos sirva para reflexión saber que somos nosotros los que vamos a pagar esa deuda y que tenemos muy poco que festejar por otra parte debemos decir que debería investigarse también a dónde fueron a pagar a parar todos esos fondos todos esos dólares y bueno ver a dónde está porque en realidad la infraestructura en materia educativa es un desastre en materia de salud también es un desastre y ni hablar de las medidas que ha adoptado el gobierno nacional en cuestiones atinentes a este inconveniente que ha vivido gran parte del mundo pero que ya gran parte del mundo lo ha solucionado y como siempre sucede argentina todavía está esperando una solución mientras tanto muchos argentinos se están yendo a la quiebra muchos argentinos tienen graves problemas y no pueden depender solamente de un estado que se dedica a fabricar billetes que pierden su valor todos los días por eso queridos amigos espero que reflexionemos esperemos tener un momento de reflexión que esto sea muy importante para todos nosotros y bueno ya saben hasta acá llegó este vídeo si les gustó el vídeo pueden darle like si no les gustó pueden darle dislike y si les gusta este canal en el cual hablamos obviamente de la economía y la política argentina pueden suscribirse y vamos a ver hasta dónde hasta dónde llegamos como saben todos nosotros estamos para decir y opinar simplemente sin tener ningún tipo de atadura como lo tienen otros grandes medios de comunicación es por ello que bueno les dejo un fuerte abrazo espero que hayan disfrutado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chao